Es un placer recibir al ingeniero Alfonso Ruibal del proyecto de bicicletas eléctricas. Bienvenido Alfonso. Buenas, buenas. Muchas gracias por recibirme virtualmente. Por favor. Alfonso, el uso de la bicicleta ha crecido muchísimo aquí, sobre todo. En el resto del país era más común. La motita y la bicicleta es como que es un medio tradicionalmente más común. Pero acá en Montevideo fue ganando mucho más espacio en los últimos años. Sí, en particular se empezó a desarrollar la infraestructura, ¿no? Se ve cada vez más ciclovías, incisendas. Se ve también mucha propaganda de utilizar más la bicicleta y todos los efectos positivos que tiene para uno y para la ciudad. Además de que podés hacer novia también en la bicicleta. ¿Preferís antes que la lanchita? Yo prefiero un paseo por la Rambla que un naufragio. Pará porque tengo una pregunta, porque si me está a agarrar palo de mi gallinero, bueno un poquito. La pregunta es, ¿es asentada en el cuadro o bicicleta y bicicleta? No, bicicleta y bicicleta. Hay que respetar las normas. Muy bien. Bien, ahí va. Bueno, pero pará porque yo ya te dije que me canso. O sea, tengo que pedalear poco. Decime que sean eléctricas, por favor. Bueno, ahí es uno de los puntos interesantes del proyecto, es que apunta a lo que es la tendencia mundial de utilizar bicicletas asistidas, que son bicicletas normales, pero que no te das cuenta si la ves de lejos, pero que tienen un motorcito y una batería y lo que hace es asistir tu pedaleo, es decir, no haces tanta fuerza. La subida no es tan complicada, transpirás mucho menos y te cansás menos. Bien. Alfonso, ¿hubo que hacer algún tipo de relevamiento de barrios en los que se ve que se usa más la bicicleta? Lugares más densamente poblados. Te estoy hablando acaso de las estaciones, ¿verdad? Para que haya bastantes estaciones dependiendo del uso que se le da a la bicicleta. Exacto. Te cuento un poco cómo fue el tema. Esta idea nace de un intento estudiantil en Francia, en 2018, en donde en Lyon vi que un montón de gente utilizaba la bicicleta, no solo estudiantes que no tenían auto y que de repente usaban más la bici, sino que hasta adultos mayores utilizaban la bici. Y empecé a investigar y había un sistema compartido allá que se llama Veloz, que se utiliza un montón, y que consiste en lo siguiente, que es lo que apuntamos nosotros, ¿no? Es, vos pagás una suscripción anual, por ejemplo, y podés utilizar las distintas bicicletas que están en la ciudad por media hora gratis. Entonces, bueno, tenés tu propia bicicleta. O sea, la bicicleta azul, esa que estabas describiendo, preciosa, que es a todo el arroyo, no la ibas a tener, sino que ibas a compartir tu bicicleta con el resto de la ciudad. Bien. Yo de repente quiero ir a la facultad al shopping, utilizo un tramo a la bicicleta y la dejo ahí. Bien. Porque soy parte del sistema. Entonces, vine con esa idea, convencí a mis amigos Federico y Santiago para hacer el proyecto. Costó un poco conseguir el apoyo de la facultad, porque no es un proyecto tan vieja escuela, digamos, ¿no? Para ingeniería, como que uno no ve mucho que la relación. Pero bueno, como vos decís, empezamos a investigar lo más científico y técnico del tema. Es decir, ¿dónde estarían estas instalaciones? ¿Cuántas deberían ser? ¿Por qué bicicletas asistidas? ¿Qué tipo de modelo sería bueno? Y finalmente, hacer el armado del modelo de negocio. ¿Es rentable esto acá? ¿Qué apoyo precioso? Lo lindo de esto fue que a medida que fuimos avanzando en el proyecto académico, que, bueno, por eso estoy pelado, ¿no? La recibí. Tenía una melena preciosa. La vimos, la vimos ahí. ¿Eras vos el de las imágenes? Sí, sí. Claro. Pero bueno, a medida que fuimos avanzando en el proyecto académico, nos fuimos juntando con empresas de otros países, con agentes públicos, como el proyecto MOES o la Intendencia mismo, con colectivos de ciclistas, y vimos que había un contexto muy favorable en cuanto a esto. Estamos hablando de que hay más de 400 ciudades en el mundo que tienen estos sistemas. Y hay un contexto favorable. Entendemos que hay una voluntad política, que están los recursos y que se podría hacer. Hay otras trabas que si quieren les comento, pero bueno. Sí, igual a mí me gustaría justo hacer hincapié en algo que comentaste al pasar, Alfonso, que ya hubo una experiencia previa de parte de algunas bicicletas que eran comunitarias, que todos recordamos, había en buenas estaciones, recuerdo en Ciudad Vieja, eran pocas relativamente, y como que no terminó teniendo un andamiento, por lo menos en el largo plazo. Con esa experiencia, ¿complica esta nueva? ¿En qué la mejora? Contanos un poco. Bueno, es una excelente pregunta. Yo la verdad no lo conocía, el sistema, hasta que empecé a investigar sobre el tema. Creo que la mayoría de la población que no vive en el centro tampoco lo conocía. Era un sistema chiquito, que era interesante como piloto, que era de 10 estaciones, 60 bicicletas, y que se utilizaba con la tarjeta STM. Pero no era solo con la tarjeta STM, sino que uno tenía que hacer un trámite anterior. Eso complicaba un poco a los turistas utilizarlo, porque tenían que hacer un trámite. No estaba toda la tecnología de la aplicación y de poder destrancar algo vía app, y de tener un servidor que te controle las unidades, que ahora sí existe. Y lo otro también es que, lo que pudimos investigar en base a papers académicos, siempre tratando de ir desde el punto de vista más racional y objetivo posible, es que el área de influencia de este sistema era demasiado chica. ¿Qué significa esto? Las estaciones estaban en puntos donde no había un flujo de movilidad claro. Es decir, yo si iba de mi casa al trabajo, no podía utilizarla, porque el área de influencia era muy chica. Tenía 10 estaciones, no me daba para moverme a donde yo quisiera. Entonces, tampoco se acompañó de una campaña fuerte publicitaria, y creemos que eso fue una de las principales razones de su relativo éxito. La verdad, no quiero ponerme en altura para decir si estuvo bien o mal. Creo que estuvo relativo éxito al principio, más que nada. Pero creemos que un plan más a gran escala, o a mediana escala, si preferís, unas 100 estaciones, es lo que realmente llega al objetivo, que es tratar de conectar puntos de movilidad. Y conectarse, por ejemplo, con el transporte público. Uno podría tomarse un ómnibus de 10 kilómetros, 15 kilómetros, bajarse, agarrar una bici y hacer los últimos kilómetros y medio o dos kilómetros. Alfonso, ¿qué es lo que pasa con la responsabilidad? En el uso de estas bicicletas. Te voy a poner el ejemplo. Estuvimos la experiencia de los monopatines de la Intendencia, que quedaban literalmente tirados en cualquier lado. A veces, no teniendo en cuenta que quizás por esa calle, pasar una persona que no veía, por ponerte un ejemplo, y que se lo pudiera llevar literalmente puesto. Vos recordás que uno veía los monopatines tirados donde habían quedado, generalmente. Después pasaba un camión y los levantaba. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se va a legislar en algo con respecto al uso de estas bicicletas? Yo recuerdo hasta ver monopatines en la mitad de la calle. Sí, también. Capaz que por alguna gracia alguien lo dejaba ahí, pero la verdad era bastante peligroso. Tuvimos reuniones con Martín Larre, que es uno de los encargados y responsables de Green, que le fue muy bien al principio, pero nos comentó que el vandalismo era muy alto. Y lo que comentás vos, la gente lo agarraba, lo tiraba, jugaba con él en vez de utilizarlo. Y bueno, ¿qué tiene el sistema que proponemos? Y que no somos solo nosotros, tampoco podemos sacar cartel que somos solo nosotros, porque esto existe en todo lado del mundo y hay distintas gentes acá que se están alineando para que salgan. Ahora les cuento un poco de la licitación de 2019. Bueno, los monopatines lo que tienen es que no tenían estación, andaban libres. Estas bicicletas sí tienen estación, o sea, vos la utilizás y la tenés que dejar en otro punto, trancada. Ese sería uno de los principales, ¿no? Claro. No podés dejarla tirada. Otro de los temas que se hablaba, por ejemplo, en el caso de los monopatines, que además eran emprendimientos privados, no de la intendencia, era el tema del costo, por ejemplo. En este caso, al ser bicicletas eléctricas, relacionarlo, por ejemplo, con lo que saldría con respecto a un boleto, que puede llegar a ser también un factor que podría resultar atractivo para el usuario. Claro, ahí está. Ese es el criterio interesante, ¿no? Generalmente cuando es una iniciativa 100% privada se busca la rentabilidad solo y a veces cuando hay mucha demanda se puede poner el precio que uno quiere. Green era bastante caro para hacer un trayecto todos los días, ¿no? Para ir al trabajo todos los días. O los otros monopatines. Lo que apuntan estos sistemas, que muchas veces se habla de sistemas públicos, porque a veces son organizados por la intendencia, a veces es una participación público-privada, es que son competitivos respecto a los otros sistemas de transporte y en particular respecto a una moto o un auto. Estamos hablando de que sería aproximadamente como un boleto. Estamos hablando, por ejemplo, una suscripción anual que sería alrededor de 2.800 pesos, 3.000 pesos, que si lo utilizaras ya un par de días a la semana es recontra rentable. Mucho más barato que utilizar cualquier otro tipo de medio. Después está lo que son los boletos únicos, ¿no? Que no es una suscripción anual que podés utilizar la bici cuando quieras, sino que esta vez quiero usar la bici. Bueno, ahí puede ser que el precio sea similar al del Omni-U como es un boleto común. Igual, para bajar un poquito más a tierra, porque me queda la duda. Cuando vos decís, por ejemplo, suscripción diaria, semanal, mensual, anual. Cuando haces, por ejemplo, el anual, ¿quiere decir me quedo con la bicicleta todo el año? Porque parece que no, pero son detalles que dan lugar a dudas cuando vos decís, pero entonces la tengo que dejar en una estación, pero tengo la suscripción, tengo que ir y dejarla, ¿cuántas horas la puedo tener? Bajalo a tierra. Lo bajo a tierra, tenés razón. Mirá, el sistema es compartir, por definición, ¿no? Y es a lo que tiene la movilidad en general, ¿no? Es a que el vehículo no sea tuyo, sino que lo utilices solo cuando lo precisás. Entonces, cuando vos pagas una suscripción anual, vos estás adherido al sistema y podés utilizar cualquier bicicleta que a vos te parezca y que te sirva. Yo me suscribo anualmente y, por ejemplo, en muchos países, podría ser el caso de un contenido, tengo media hora gratis. Entonces, voy a la estación más cercana, utilizo una bici media hora y la puedo dejar en otra estación. Ahí puedo hacer lo mismo, reiterás, veces. Porque, en realidad, no factura la empresa o el ingreso principal de la empresa, de cualquier empresa de bicicleta, no es facturar como un taxi o como un monopatín al minuto, sino que es todo lo otro. Es la publicidad, es las suscripciones anuales, es tal vez el turista que viene y no tiene problema en pagar más. Son otro tipo de ingresos los importantes. No tanto si lo usas mucho o poco. Cuanto más los usen, más fluida la red y más chances hay que una bici esté cerca de tu lugar de necesidad. No sé si me expliqué. Alfonso, esta pregunta se la hago al ingeniero porque me llaman la atención los números. 800 bicicletas, 105 estaciones de carga. ¿Ustedes hicieron algún estudio para llegar a este número de bicicletas y a este número de estaciones de carga? Pensando también, perdón, te complemento con esto, pensando que también puede llegar a incrementarse la demanda del uso de las bicicletas eléctricas. Sí, sí, exacto. Creemos que mucho más chico eso es complicado porque pasa lo del área de influencia. Uno no termina de captar toda la demanda, posible demanda. Creemos que el estudio fue en base a otros sistemas en el mundo. En particular el sistema de Chicago y el de Rosario. También estudiamos el de Buenos Aires y el de Madrid. Hay un montón de sistemas. Lo que hicimos fue estudiar dónde estaba la densidad de población más alta en Montevideo, que es el municipio B y el CH, y dónde están los canales principales de movilidad. Cómo es el flujo. Hay tres picos por día, que es de mañana, el mediodía y de tarde. Dónde se mueve esa gente y hacia dónde habría que colocar esa estación. Utilizando esos criterios, llegamos a esas 105 prestaciones, pero obviamente es un número aproximado. Puede ser 95, 90 o 120. Después, como bien deschizo, si la demanda aumentase, podríamos agregar, no hay ningún problema. Es lo que en general se hace en una estación. Se comienza con un área y si es el sector del sistema, se sigue agrandando. No recuerdo la segunda pregunta, pero... Tenía que ver con el... No, no, las estaciones... Perdón. No, con que se incrementara... Tenemos 800 bicicletas, 105 estaciones, y supongamos que esto es un éxito y se incrementa la demanda de bicicletas eléctricas y por ende también de estaciones. Sí, eso no habría problema. Uno sigue... Puede densificar más lo que es el área de influencia o seguir agrandando estaciones y más municipios, más centros comunacionales. Eso no habría problema. Lo que sí, siempre fuimos del lado más científico posible investigando todos los sistemas. Porque si viniese una empresa, esta información no estaría... La justificación de las estaciones no estaría a disposición del público. Es la realidad. ¿Por qué me pusieron una estación acá y por qué no? Bueno, lo que hicimos nosotros fue agarrar toda la información que hay en los papers académicos, toda la información que hay disponible, hablar con los distintos agentes y empezar a diseñar cuál sería un mapa óptimo para la ciudad de Montevideo. Nos dijiste más temprano de contarnos en qué va la licitación. Nos gustaría que profundices sobre eso y ya aprovecho para que también nos hables acerca de algo que dijiste al pasar y que a todos pensamos siempre y es el tema del vandalismo. ¿Qué tienen pensado justamente para evitarlo cuando ha sido el problema de los monopatines y de algunos otros emprendimientos que al principio parece esto no lo van a romper y después resulta que muchas veces sí? Bueno, arranco por la segunda. Y perdóname, perdóname que interrumpa. Perdón, pero se me acaba de ocurrir esto. Vuelvo al ejemplo de los monopatines. Los monopatines estaban diseñados para una persona. Y a veces veíamos hasta tres personas arriba de los monopatines. ¿Qué pasa también con el control de la cantidad de gente? Porque ¿qué pasa? Esto es como todo. Esto es como el que tiene la camioneta de reparto. Es del patrón. Yo no la cuido, viste. Esto es lo mismo. Claro. Claro. Sí, bueno. Muy pertinente la pregunta y es lo que primero salta a la cabeza, ¿no? El vandalismo. Green y los monopatines tenían una tasa de vandalismo altísimo y hasta era más difícil recuperar una unidad que comprar una nueva. Ese es el tema de Montevideo. Por otro lado, estamos hablando de sistemas de bicicletas que existen en todo el mundo. Hay en México, hay en Buenos Aires, hay en Río Janeiro, hay en San Pablo, hay en Santiago de Chile, hay en Rosario. No es que estamos hablando solo de Europa o de ciudades que de repente son medias utópicas para nosotros. Esto está acá y está viniendo. Es un problema el vandalismo, sin duda. Hay que tratar de mitigarlo, por ejemplo, con las estaciones. No habría bicicletas al aire donde cualquiera se la pueda llegar al hombro. Lo otro están georreferenciadas. Siempre sabríamos dónde están las bicicletas. Lo otro es también muy interesante que lo discutimos con una empresa alemana es que ellos están seguros o afirman que cuanto menor sea el precio de utilización de la bicicleta, más integrada se siente la sociedad y menos vandalismo hay, increíblemente. Entonces, cuando alguien puede utilizar la bicicleta tiende a cuidarla más. Si alguien ve que es algo como para gente que tiene un poder adquisitivo mucho mayor, tiende a romperla. Esas son las principales respuestas al vandalismo. La estación que es antivandálica la georreferencia y tratar de unirse a un organismo público que esté bueno, que haga baratos los precios, que se encargue un poco de cuidarlos. Lo que tiene esto también es que muchas veces se hacen acuerdos con la intendencia. En París, por ejemplo, siempre, el vandalismo siempre va, ¿no? Sí. Pero en París, por ejemplo, que tiene una tasa bastante alta de 10% de las unidades por año, es decir, todos los años 10% de las unidades se pierden, ya sean en el río o lo que fuera. Bueno, el acuerdo con la intendencia es 4% de estas las paga la empresa. Si hay más de 4%, las pagaría la intendencia, como vandalismo a una casa o cualquier cosa. Bueno, ese tipo de acuerdos estaría bueno llegar, obviamente hay que discutir y bueno, yo creo que, esto ya capaz que es medio filosófico, pero si uno ve el problema y no trata de buscar la solución y se queda en el que Uruguay no puede, es muy difícil seguir avanzando. De repente, capaz que estamos acostumbrados a eso cuando en realidad Uruguay y Montevideo son preciosos y tienen un montón de condiciones positivas que hay que tratar de mitigar las negativas. Muy bien. Ingeniero Alfonso Rival. No, pará. Decime. Última nomás de la licitación que me olvidé de hablar. Cuando llegamos en 2019 hubo una licitación de esto que era muy interesante, le faltaban unos retoques en cuanto a la, si era un sistema público o privado, estaba medio como en un limbo y se está rearmando esa licitación y probablemente no te puedo decir cuándo porque no sé, pero en breve salga otra y ya sabemos que hay empresas muy motivadas para venir y vamos a tratarse del puente y este año es para tratar de alinear a todos los agentes para que salgan lo más posible a pesar de esta pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Claramente cambia toda la ecuación. Pero también da más necesidad de moverse no dentro de un espacio cerrado sino en una bicicleta que puede ser una alternativa muy interesante justamente de cara a eso. Bueno, en Barcelona subió 60% de la utilización de bicicletas. Muy bien, Alfonso, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por atendernos y bueno, felicitaciones por la iniciativa. Arriba. Y por recibirte y el pelo crece, no te preocupes. Gracias. No me vio tan mal, ¿no? Espectacular. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Muy bien, era el ingeniero Alfonso Ruival del proyecto de bicicletas eléctricas.